Tanto tiempo te esperé sentada aquí Que ya el inverno me alcanzó sin garamudan Será por eso que hoy estamos aquí, no hay nadie más que tú y yo Tantas veces lo soñé como real Que quiso el tiempo y quiso nada más Será por eso que hoy estamos aquí, no hay nadie más que tú y yo Será por eso que hoy estamos aquí, no hay nadie más que tú y yo Tú me habrás dejado, resulta extraño Porque a mi lado no has estado jamás Será por eso que hoy estamos aquí, no hay nadie más que tú y yo Será por eso que hoy estamos aquí, no hay nadie más que tú y yo Será por eso que hoy estamos aquí, no hay nadie más que tú y yo Será por eso que hoy estamos aquí, no hay nadie más que tú y yo Sería por eso que nos vamos a ver No hay nadie más que tú Ella Muchas gracias 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 Es súper emocionante estar aquí solo con la guitarra Y con ustedes esta noche maravillosa de octubre Vamos a seguir haciendo más temas Gracias 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 ¡Suscríbete al canal! 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 micro estaba aburrida pensando en que todo anda un poco mal y junto a unos buenos pensé algo viejo se va la micro y la vida también se va la micro se va la micro se va y esta no vuelve más se va la micro se va la micro y no pediste piedad se va la micro se va la micro se va la micro muchas gracias vamos a hacer un último tema y muchas gracias por escucharme hoy muchas veces fui cerca y distante oh no conteniendo todo por dentro gritando borra sus golpes bajos que duelen perdiendo toda fe y en la oscuridad encontrar un motivo qué motivo qué siempre me hizo creer mejor que se apague todo lo que me hace mal no mira atrás y si algo quiera lo revivo y lo vuelvo a enterrar ajá y por la mañana volver a mirarte dar cada batalla con dolor y aguante y si tú estás ahí ya no hay nada más que pedir si tú estás ahí oh 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 vengo que se apague todo lo que me hace mal no miro atrás y si algo queda lo revivo y lo vuelvo a enterrar ajá muchas gracias a todos un besito muchas gracias muchas gracias ah ya vamos a hacer un tema de de vamos a hacer de Julieta hay tanto que quiero contarte hay tanto que quiero saber de ti ya podemos empezar poco a poco cuéntame que te traje por aquí no te asustes de decirme la verdad eso nunca puede estar así tan mal yo también tengo secretos para darte y que sepas que ya no me sirven más hay tantos caminos por andar dime si quisieras andar conmigo cuéntame si quisieras andar conmigo estudia ansiosa por soltarlo todo desde el principio hasta llegar al día de hoy una historia tener y para entregarte una historia todavía sin final podríamos decirnos cualquier cosa incluso darnos para siempre o siempre no pero ahora frente a frente aquí sentados pues te queremos que la vida nos cruzó hay tantos caminos por andar dime dime si quisieras andar conmigo cuéntame si quisieras andar conmigo dime si quisieras andar conmigo cuéntame si quisieras andar conmigo si quisieras andar conmigo si quisieras andar conmigo andar conmigo 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 eso gracias chiquillos muchas gracias qué lindo me siento muy emocionada que les vaya a ser bien buena vibra buen amor a todos